Música Cuenta la historia que en el año 1525 a.C. Se separaron 7 naves buscando llenar a la tierra de amor y de ritmo Conjuntando los 5 elementos agua, tierra, viento, fuego y música A partir de este momento Estás dentro de los dominios de los seres que moverán Todos tus instintos La galaxia de Sacualpa, el estado de México, los dio la ser Y ahora, ellos están aquí Descarga toda tu energía al ritmo impresionante De... Los extraños Con todo el sabor de la música tropical Y ahora, ellos están aquí Y ahora, ellos están aquí Con todo el sabor de la música tropical Que te hagan cambio de opinión Me dices que te marchas Que no vas a hacer tu decisión Y ahora, ellos están aquí Ahora, el escenario se transforma para impulsar todo el poder, todo el ritmo, toda la energía y el dinamismo de los extraños. LOS EXTRAÑOS Aquí están cruces LOS EXTRAÑOS LOS EXTRAÑOS LOS EXTRAÑOS LOS EXTRAÑOS